Música Vinimos hasta el Centro Cultural Borges en donde hasta el 13 de marzo se está realizando una muestra sobre Woody Allen Más de 20 pinturas, audios y videos forman parte de este tributo a uno de los cineastas más importantes Música Música ¿En qué consiste esta muestra sobre Woody Allen? Woody Allen es uno de los grandes autores de cine vivo tiene una extensa filmografía y siempre pensé que sus personajes y sus situaciones realmente eran muy interesantes para trasladarla al campo plástico La idea había surgido de hacer una muestra de homenaje al cine Woody ya está a una altura de su vida que seguramente nos está entregando sus últimos trabajos En la muestra hay, entre dibujos y pinturas hay 18 trabajos, 4 videos y una instalación Música ¿Qué te parece la muestra de Woody Allen? La verdad que me parece genial porque Woody es un maestro de los maestros y la verdad que es un tipo que se merece mucho más que una muestra Bueno, creo que la mirada de otros sobre él es una devolución de lo que él da sobre la humanidad La verdad que es muy linda, recién arranco pero me tomé un ratito como me gusta el cine de Woody Allen además que me hecha con algunas otras cuestiones como vi allá con el tema de Groucho Marx y de Freud y del psicoanálisis y bueno, yo soy psicólogo entonces Me vino bien Me vino bien un poco, en realidad me interesó un poco la diversidad de la temática Creo que son fantásticos, son maravillosos y una gran composición y es una gran exposición La muestra, los colores, es eso que tiene Woody que no es solo la película, no es solo el personaje nervioso que hace va más allá de eso y eso está bien, se siente, no se entiende, se siente Fanático mal de las películas, de todo parece que plasma perfectamente bien en otro tipo de arte los personajes que Woody muestra en la película Pregunté cuánto había que pagar y me dijeron que nada y dije, ya está, traigo la carpa y me quedo a dormir acá Yo me quedo recorriendo la muestra de Woody Allen Nosotros seguimos por la ciudad, seguimos en Ciudad Abierta